O sea, John, si se hablan de cosas importantes, sino que a veces se eclipsan por los temas coyunturales. Es que los temas coyunturales les agrandan. Mira, yo les he dicho, ¿qué pasa con lo que cayó Yori, con lo que cayó Jiménez al inicio, con lo que cayó Guamaní? ¿Qué ha pasado con la Asamblea? Nada, sigue trabajando igualito. Las comisiones siguen trabajando, yo dentro de 15 minutos tengo comisión, pero los medios, evidentemente, porque es muy aburrido estar metido en una comisión oyendo el debate de los 150 artículos, no lo transmiten. Ayer estuvieron aquí médicos y enfermeras para la ley sobre la profesionalización sanitaria. Estuvieron como 200 o 300 personas. En el José Mejía Lequerique está un montón de gente de algún tema que no lo conozco, porque hay tantos que pasan en la Asamblea que simplemente no te enteras. No, a mí me parece fascinante el tema. ¿Cómo es cierto? Dígame, dígame. Cierto. El otro día, también la semana anterior, no, la semana, el día de ayer, y ya se leyó el debate, el informe para primer debate de una ley que presenté de un artículo. Uno. ¿Cuál era? Que ni siquiera es un artículo, sino es una modificación de un artículo. Es una, y escucha lo que te cuento, no sé si te guste o no. No, es una ley, es una ley en la que dice que se le, tú sabes lo que es la UAFE. La UAFE es la unidad de lavado de activos, de control de lavado de activos. Sí, ahí están inmobiliarias que deben ser controladas. O sea, hay un montón de instituciones, de banca, que debe ser controlada el lavado de activos. Pero no están los equipos de fútbol. Entonces, yo planteé que se incluya a los equipos de fútbol. Claro. Entonces, vino alguien de la UAFE y dijo, de gana, porque por reglamento sí podríamos incluirlo. Entonces, yo le dije, ¿por qué no lo han incluido? Entonces, hagámoslo por ley. Entonces, estas cosas que realmente transforman el futuro del país. La asamblea no trabaja en el presente, trabaja en futuro. Las leyes son para el futuro inmediato o posterior, pero es futuro. Sí, estas leyes no se conocen. Y la gran deuda que tiene la asamblea es justamente que no da a conocer todo lo que hace. Estas cosas que son importantes. No, y que así no me aculpa. Le comprometo yo para que nos mande los boletines también para poder tener acceso a todos estos datos. Que me parece importante, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de las notarías digitales, claro que te va a traer problemas porque no va a faltar alguien que diga, oye, este más nos quiere votar al personal. Porque por ahí puede haber el tema de la resistencia, John, de que te dice, vamos a tener reducción de personal y ahora qué vamos a hacer, ¿no? No. A ver, tenemos un camino, país. Tenemos un que a veces estamos disparando al aire como ciudadanos, como autoridades, pero hay cosas que no puedes frenar. Sí, y además hay temas que hay que analizar qué se puede hacer virtual y qué no se puede hacer virtual. Y además hay un procesamiento de los datos que definitivamente van a necesitar personal. O sea, no es que la notaría digital ya elimina personal. Para nada, para nada. Simplemente te abre una opción más, inclusive para nuevos trabajos. ¿Quién es el que va a manejar el sistema? ¿Cómo se va a controlar? El amanuense del notario va a tener que controlar que el Zoom funcione, que la firma electrónica esté bien hecha. O sea, no es que... Eso no va a pasar, pero siempre va a haber temor en los cambios. Inclusive la misma ley fintech teníamos una discusión. ¿No? ¿Por qué? Porque por un lado yo les decía, oigan, yo no entiendo esto. Por un lado, la banca dice, cuidado, hay que proteger el sistema financiero, muy proteccionista. Y digo, y la banca es del gobierno, básicamente, está conectadísimo. Y digo, y por otro lado, hacen los tratados de libre comercio sin ningún tipo de... Donde demonizan al proteccionismo. Entonces, a ver, o sea, conceptualmente, dime, sé coherente. No, son sus intereses. Luego me dicen, es que los criptoactivos podrían generar un lavado de activos terrible porque se salen de la esfera del control nacional. Yo les digo, un criptoactivo es exactamente igual que una propiedad en Miami. O sea, si te estafan en Miami y el estado ecuatoriano, no puede ser absolutamente nada. Es supranacional. Ya no tiene una razón de control. No, pero al mismo tiempo que se preocupan del posible lavado de activos con el criptoactivo, al mismo tiempo sacan una ley, que es esta ley que la Asamblea está tratando de derogar, la ley tributaria, donde con un 3% tú puedes traer, no ni siquiera traer, legalizar el dinero sin importar el origen, que es la ley que propuso el gobierno y que fue aprobada finalmente por decreto de ley.